Hey hombre calmate No, mire chambroso viejo Hey usted por qué me dicen así? Y mucho tan chambroso es pues Yo no tengo su maño Ah si, su maño Hay que echar pleitos a otro Es un chambrosito Chambrosito de quinta No, es que abajo la voy a arreglar yo Yo no sé por qué no es chambroso Vale, si me quede, he dicho yo Sigue usted Cállese Juan ¿Por qué no hay chambroso? Cállese Juan, que pesándose Y abrazándose Bueno, mire les voy a explicar las cosas Como fue, yo me Encontré de casualidad a su querida esposa Bueno vino Ella me contó unas cosas que le habían llegado a decir De que supuestamente ¿Se acuerda aquel día que nos encontramos? Sí, tenga lo suficiente para contarle a ella Entonces ese día usted solo me dio un abrazo Usted se muéntele No dame atención pues No he callado a este pues Ya este Juan, estoy hablando con él Bueno, entonces Supo lo que pasó Entonces se acuerda que Es que como quiere que me ponga Si acabo de encontrar Si acaso Dale fuerte Ese día yo me lo encontré a usted Se acuerda, platicamos de unas ciertas cosas que pasaron Bueno, ese día usted me dio un abrazo Se acuerda de amistad Bueno, entonces quedó todo ahí aclarado Vengo ahora Que venía con Juan Me encontré a la Diana Super agresiva Queriendo me golpear Y me dijo una cierta cosa Mira como viene Desgraciado Entonces vino y bueno me agarró de repente Me dijo una cierta cosa Bueno, yo me quedé así Me arroba a marido Incluso me dijo Incluso me dijo Bueno, vine yo y le pregunté Que que pasaba Y me dijo que le llegaron a decir Que usted y yo nos abrazamos Y nos besamos Entonces vengo yo A la confusión Y usted fue lo que me dijo Porque usted fue el único que estaba conmigo este día Pero y vos como afirmas Si vos sabes la verdad Y porque le andas creyendo Yo no le creí Yo le decía que no pasó Y ahora le explicó Porque Juan estaba ahí enfrente Si supiera como me han dejado a mi Que me importa Y por su culpa Desgraciado Ya tranquilo Entonces imaginate que hasta me quería golpear Bueno yo tampoco me le iba a quedar atrás Yo no se cual es el problema El problema tampoco a mi me interesa La verdad que yo no se que le dijeron a ella Cállese Juan Que me que es Los problemas entre las dianas Ella y yo No pero ella me tiene a mi No se que le dijeron a mi No se que le dijeron a mi No se que le dijeron a mi Que ninguno es metido ni nada Entonces explíqueme que es lo que pasó Usted sabe Ya Juan ya Ah entonces Que pasa Y este que es como tuyo Tu vocera Tu vocero eh El bien sabe que no es nada Es primo mio Mira Yo no se que rollo le contaron No se que le puso Lo que no me gusta es que este metido ahí esta oyendo Ya no hay ningún metido ¿Y por qué anda aquí? Yo venia con ella Y me involucraron en eso Cierto Juan ya esta enterado de todo por cierto Por eso esta aqui Hay que ver quien es el verdadero chambroso entonces Usted y quien va para hacer Yo es el que ando regando las cosas Ah y quien era el unico que sabía Obviamente que el Ah y quien es el chambroso Porque el estaba conmigo No había nadie mas Ah Hasta pantalones le faltan Ah lo que pasa es que llevan chores Chores Pantalones No hombre Vengase Juan Ya ok Juan vengase No le ponga atencion Le ponga atencion Si te pensas ir Pues si Como usted no me explica nada Ah si se hace yo soy la victim Ah si Yo Yo fui el que deje llorando Y mira esto Eso me pasa Ah Disculpa pues entonces Otra vez no te vuelvo a pedir Ningun favor Ningun consejo Porque veo que lo que haces Como quien dice que lo haces Solo porque uno Yo te voy a decir la verdad de las cosas Una mentira te va a decir A ese Juan te me diga A ver que pasa Una mentira Espere La cosa fue asi Alguien me dijo a la diana Que fue Que fue Rion Que lo vio El iba Medio pasando Y lo vio La verdad Cállese Juan Cállese Juan Estoy hablando con ella Deje Juan que me explique Deje Juan que me explique Deje Juan que me explique Va Explíqueme entonces Cállese estoy hablando con ella Como le digo Que me diga ya de un solo Juan Juan cae por favor Por favor Como que todo lo anda ajar Mira La cosa fue asi Yo no le he dicho nada de diana Es cierto ese día estábamos solos vos y yo Que yo justamente iba a buscarla a ella Cuando vos ibas llorando Que como te dije Tu problema Tu problema Los mio Llegó a los mio Fue Clarita Dios me quiere Si el venia Me vas a creer Cállese Juan Me vas a creer Que si fue Lule Mira Mira la carita que pones Usted cree que ya fue Si fue Lule Bueno entonces Quería arreglar el problema Si pero Juan por favor Quiero ver la adhesión de Jose Mira El me dijo Bueno no Yo escuché cuando El le dijo a ella Que los envió Abrazándole Y hasta besándole Fue la arcilla Entonces Yo no tengo nada que ver Y como vos Me vas a venir a acusar a mi A gritarme Y todo Y saber lo que ha pasado entre vos Dios Obvio lo se Pero a mi la diaria me dijo Que le dijeron Osea Pero ella no No sabe No sabe Lo que le creyó fue a él Vaya por eso Porque ella me fue encabronado Y entonces Yo lo mismo Quede como ella Nosotros no sabemos Que ha pasado aca No entonces Pero no me vengas a mi Vos a mi me venís a acusar Allá Ay si hubiéramos lo mismo No vamos a pasar De hecho Todos me fueras a reclamar Hasta tu paldero Yo no dije ningún paldero de ella Disculpenme pero Yo la encontré de casualidad Ahora que venís allá No es porque yo quería venir con ella No es porque yo quería venir con ella No es porque yo quería venir con ella Pero ahora que estoy aquí con ella Voy a defender también Voy a defender también Defender Un problema Un problema Un problema Un problema Un problema entre Diana Ella y yo Y ahora yo también Si Juan ya sabe todo Ya le dije Yo le voy a explicar a Diana Lo que pasó Porque ella se dejó llevar Por lo que la vía Le dijo Vaya entonces vengo yo Ahora me dejé llevar Por lo que ella me dijo Cosa que me dejó Como el signo de interrogación Que no sé nada Pero mira Otra cosa que pasó también Vaya que ya me dijiste Que la viste con tal persona Sostenes eso Porque yo lo vi Vaya Yo lo vi Acaso yo te dije Mira vos fíjate que me contaron Que vieron a esto y él Obviamente que ni yo hubiera Pues si pero yo lo que te La verdad es que yo le voy a explicar a Diana Y vos sabes lo mismo Porque yo en ningún momento Te he intentado besar Obviamente que no Lo que yo hice fue Darte mi apoyo de amistad Eso le explique yo Si venís en ese son En ese ambiente Cómo querés que yo te responda Cómo vos vas a estar Y oye Mira a agua Calme si hombre Ya vas queriéndola Tocar Vejo Vejo Un bandero chombroso viejo Ay que grande Ay no Usted cae un segundo Ya hombre Dejen de pelear hombre No hay zapateada también No hay ninguna cola No hay ninguna cola Tengo ¿Ustedes tienen? Eso es la verdad Ay anda queriendo ¿Eh? Otra Vamos a ver socialidad Un palo Un palo Un palo Oye oye Pues si Yo soy el chombroso Estás metiendo onda Sabiendo que entre usted Y ellos no ha pasado nada ¿Estás oyendo? No Yo solo Estoy vinciendo Ya hombre Dejen de pelear Que hasta la cabeza me duele Puchica con ustedes Ya Jose ¿Ya me explicó? Si mira Yo no sé Pero yo no entiendo El problema Yo le voy a explicar Entonces Ahora que ya sé Ya no hay que discutir nada Ya total Yo te llegué a reclamar Porque yo no sabía Ay ni yo también Yo me sorprendí Tranquilo Ni tranquilo Porque no ando bien A la misma manera Como yo venía Y Diana vino Y me dijo cosas O sea ¿Cómo querés? Venía con la sangre caliente En ese momento ¿Cómo querías que no me sintieran? Pues yo me voy Y a mi De puro Así de puro Así me pego una cara Intenta Si No sé Ya Ya déjala Por favor El problema Ya les dije Que el problema Era entre la Olga Y yo Y que ahí viene Ay déjala Yo la quiero a ella ¿Cómo que la quiere a ella? Que la quiero Pero la quiero La quiero bastante ¿Pero cómo pues? Si eso lo sé Juan Ella lo sabe Que la quiero mucho Ay Juancito Yo creo que no me equivoco Ya más o menos Sé por dónde va ¿Qué te hubiera de malo Si fuera así? Que cosas esto Porque no es tan hombre No sé si dice Que machito Dígale la verdad Dígale Dígale Yo le digo Y que pues Dígale pues Ya Y por eso Eh Ay Si Con razón Con razón Con razón Dijo la vida de sapo Al pobre Estuarto Ay Que yo me quema Que yo la defiendo Es cierto Juan No Pancarana Pancarana Para decirle la verdad Y me gusta No sé qué decirte la verdad ¿Por qué? Yo creo que es malo Que la defienda a ella No sé a mí No hay ningún problema Ahora comprende por qué es tan insistencia andar de meque hay Esto sí fue de casualidad Pero de defenderla Yo siempre la voy a defender Pero Juan Pero Juan ¿Por qué nunca me lo dijo? O sea, yo a usted lo veo como un amigo No, yo andaba haciendo la vida de cuadritos al cuarto Hay que ver que está donde lo meta, por favor, ni me menciones el nombre Sí, sí, a mí no me interesa, problema de ustedes Ay, sí Y no lo vaya a ver el chambroso Don Ramón porque ya van a ver Ay, sí Pero Juan, sí, Juan, sí, Juan Pues lo siento, de una manera o de otra pues De poquito a poquito pues me fui encariñando En persona y ahora pues es demasiado tarde Cuando me vine a dar cuenta pues ya Sentía algo más que una amistad Ay, no me lo hubiera dicho antes Creo que eso no estuviera pasando Es que, o sea, yo le entregue mi amistad Sincera, sin nada Sí, lo siento, tal vez malinterpreté las cosas Pero lo que siento ahora es ya no es una amistad Bueno, y todavía No me va a decir que tú Eso ya lo sentía cuando estábamos Que cuando tuve los problemas con Estuardo Cuando andábamos con Estuardo Te defendía Ajá Pero Me fui encariñando un poquito Un poquito, un poquito, un poquito Y Y pasó lo que tenía que pasar Pues Creo que Estuardo hasta él Se es como el hombre va Se ha dado cuenta y no yo Eh, pues Tal vez, sí, la verdad Ni un poquitito de razón No Y, pues La verdad Si Eh Soy sincero Y te contiendo Que la verdad Si Si Me gusta Me gusta bastante Ajá ¿Qué le pasa usted? Espérese ¿Qué tiene de malo? No, pues mucho Porque somos familia Usted lo sabe Y somos amigos Y el ser de que yo ya no ande con Estuardo Tampoco voy a venir a quererme con usted ¿No? No va a decir Disculpen Pues no tiene nada de malo Sí, tiene de malo Claro Claro Porque yo lo veo como un amigo No lo veo como nada más No sé Pero lo que siento yo Ya no es así Perdón Y no es así Olga Y en verdad ¿Vos? No, Juan ¿Qué le voy a decir? Si yo realmente lo único que siento por usted es un cariño de amistad de primo Yo no siento nada Pero, ¿qué voy a hacer de entonces? No sé, que sea Si me gustaba bastante Y si yo voy a hacer Tenía la perfecta No sé No sé No sé, la verdad Ya sabiendo usted lo que va a pasar Tampoco se viene acostumbrando a verme como lo mismo, ¿no? Tampoco va a ser imposible Sí, Juan Yo sé que sí Y además yo no puedo hacer nada Porque A pesar de todos los problemas que he tenido Aún sigo queriendo estados Pero No, o sea Simplemente Por eso yo nada Por favor, sí Pero Y gracias por defenderme Siempre 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 lo va a seguir haciendo No No, pero Y fíjese que de ahora en adelante creo que van a ser más apartada de usted por favor ¿Y por qué, Juan? ¿Por qué sí? Porque ya veo que sus razones son otras Bueno, eh, no creo que se lo habíamos pensado, pero ahora sí son otras Bueno, imagínese como quiere que me sienta yo habiendo todos los días y diciendo Bueno, yo le gusta Juan, yo le gusta Juan, no me va a sentir por favor Ya no vamos a ir allá abajo Ya no vamos a ir allá abajo No, si quiere vaya usted solo No hombre, vamos No No Hoy sí vamos a ir a los dos, vamos a ir platicando un poquito más No, vaya usted solo, yo me voy para la casa Vamos, bebé ¿Perdón? No No No, Juan No, de serlo Vamos Así va a ir a acompañar una compañía, pues bonita, muy hermosa, que yo sé, pues, que es demasiado, hermosa Yadie está tocando, váyase mejor para abajo No, vamos, bebé No Ay, por cierto, dice que va a cambiar un poco usted conmigo Sí, la verdad ¿En qué manera va a cambiar? Porque yo, la verdad, no quiero que cambie Bueno, usted sabe que yo, usted siempre cuando llegaba, eh, que juancito, abrazo y todo Pero, obviamente lo hacía porque usted, bueno, amistad siempre Y ahora ya no va a ser amistad Ahora ya no, porque ya veo que sus intenciones son otras, entonces ya no voy a poder Ya no Me voy a alejar de usted inclusive Ya no voy a tener la confianza que me tendría No sé, el tiempo lo dirá Pero, ¿qué tal más allá, pues, ya no tira algo, pero, ¿no? No sé, no creo ¿Y qué tal, señor? Bueno, como le digo, el tiempo lo dirá No sé, yo puedo, la verdad, yo creo que no Sí, sí, sí Vamos, bebé No, váyase usted solo, váyase Nosotros, vamos, que me vaya solo Sí, es mejor estar solo que mal acompañado, así que váyase Es mejor estar solo que mal acompañado, así que váyase ¡Suscríbete!